Bienvenidos a la Hacienda Cacautera Jesús María y fábrica de chocolates Cacet. Cacao, fruto ancestral, alimento de dioses. En la Hacienda Jesús María, seleccionamos nuestro cacao mediante el antiguo proceso conocido como injerto. Nuestra querida Chave, cuidadosamente inserta la yema de la semilla que queremos en la planta madre. Con esta técnica, después de dos a tres años, tendremos un árbol productivo y sabremos el tipo de cacao que obtendremos. La planta requiere de cuidados. ¿Y quién mejor para cuidarla que el madreado? Madreado, una palabra aparentemente vulgar, es un modismo que proviene de las plantas madre del cacao. El fruto o mazorca de cacao nace del tallo de los árboles, habiendo dos cosechas principales, una a inicios y otra a mediados del año. Los campesinos esperan con ansia las lluvias para que la planta de cacao se nutra. También los insectos tienen un papel importante, polinizando la flor del cacao y dando lugar al fruto después de unos cuantos meses. El campesino espera pacientemente la cosecha para obtener finalmente el fruto del cacao. ¿Pero qué hay dentro de ese maravilloso fruto? ¿Barras de chocolate? ¿Chocolate en polvo? Tendremos que esperar a que el campesino recoja todo el cacao antes de quebrarlo. Ahora, nuestro amigo Concepción, mejor conocido como Concho, nos enseña la semilla blanca que viene dentro del grandioso fruto. ¿Qué haces, Concho? ¿Acaso estás agregando agua al cacao? ¿Por qué? Si el cacao del chocolate debe ir fermentado. Pues no es cierto. Este es nuestro orgullo mexicano, el cacao lavado y secado al sol. Oh, pero miren, Concho no solo nos enseña a usar el cacao mexicano. Él también es internacional. Él sabe fermentar el cacao. Lo dejaremos unos cinco días en este cajón para un buen fermentado. Bueno, es hora de secar nuestro cacao. Aprovechando que hay sol, no queremos que el moho o los insectos se coman nuestro cacao. Esperemos que haya bastante sol para que nuestro cacao se seque. De nada nos sirve húmedo. ¿Creen que el chocolate tenga buen sabor estando crudo? Bueno, si ustedes son crudoveganos, probablemente. Pero los mayas chontales no lo eran. Así que antes de hacer chocolate, tenemos que darle una buena tostada a la leña. Ya verán el aroma y sabor que tendrá ese chocolate. ¿A qué sabrá el chocolate sin azúcar y sin leche? Amargo. Muy, muy amargo. Vamos a endulzarlo con un poco de azúcar, un toque de pimienta, un toque de canela. ¿Moler todo en un metate? Mejor que ir al gimnasio, sin duda. Imaginen alimentar toda una familia con solo metate. Pues qué conveniente la invención del molino de mano. Con unas cuantas vueltas mezclamos el cacao, el azúcar, canela, pimienta, cualquier cosa que ustedes puedan moler. ¿Cómo te caería hacerlo tú mismo? Ven, sé parte de esta experiencia narrativa vivencial y conoce el proceso completo haciendo tu propio chocolate. Tan solo a media hora de Villahermosa en Comalcalco. Te esperamos en Hacienda Cacautera Jesús María. ¡Gracias!